La primera palabra es cura, la que todavía no encuentro pa' mi locura En verdad yo si que tengo criterio, esto te crea la enfermedad pa' venderte el remedio Pregúntele al cura, ahí está el remedio, yo en el oriente medio O al medio me orienté, te desorienté y pa'l cementerio, tú del monasterio, yo del ministerio, del rap Yo soy del Zodiaco, soy un caballero hermano, rimas que saco Un caballero con armadura, a caballero en Boateng con su fiebre de cintura Tengo la fuerza, la fuerza G, me fumé un G con fuerza y me lo saqué Pa' que hermano estos weones, que la fuerza te acompañe en la batalla de los clones Está perdido y dice que como el atlanticano está hundido Pero es como esqueletor y le dejo sin esqueleto, es que le tocó perder conmigo Compañero denme link, como habrán link, como habrán link Con bebida, grupi del grupo, agrupación Marilín Dijo que es un sumo, yo siempre sumo, que se note, el un luchador de sumo, que se notes A lo sumo, asumo que es un sumo sacerdote y a lo sumo contrarresta porque yo sí sé sacerdote Porque lo divido, yo soy el divino, como lo lapido, te tengo bien encendido Una bulla para este maldito malparido, FMS ya no se merece ese descendido Porque yo sí le voy a ganar, desde la capital no me pueden parar Perdió en su liga y lo trajeron igual, le dieron un premio por su mediocridad Eso es una mierda, maldita mierda A Elon Musk me recuerda, solo está sacada por las acciones de Tesla Eso es así, yo voy a conseguir un saludo para UTV En vivo y en directo, te están viendo morir Ya lo absorbo Realmente este me odia Sufre de paranoias A la mierda México, perdón, es que tengo xenofobia Yo me siento con mi laza guerrera Estoy rapeando con mi gente Con la que visitaba todo el día Y hay algo que nunca vas a tener Que eso se llama energía No, no tengo ni hacía porque estoy tranquilo Mano, te juro que tan solo te muestro mi estilo Mi logro viene pegando con kilos Por eso que tan solo lo asimilo Dice que soy desanimado, manito Stick, me dice aburrido Ya tú eres divertido Te voy a repos... Me olvido, lo siento Stick, me quedé dormido Es por eso te gano Si no ves todo lo que yo tengo en el cambio Ha violado tantas veces Stick Que ni siquiera tiene un heraldo Emma, no te juro que lo mío solo va comandando Hablando de Jace Te perdono, pero lo tengo al mango Ey, la columna vertebral no tiene ni etcétera Ey, dice que eres cara de rap style Pero rap style se siente estender, man Ey, yao por eso que te voy a ganar Mientras que manito soy el general Tú eres rosquete patada al paquete te quenta Ey, 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 mano te juro que tan solo yo soy el rapper más semental Y este viene cuadrado y oscuro, no es puro cual Enderman Ey, ey, mano por eso que mi estilo solamente se comprenderá Se encienderá Quería ganarme, se verá Sigue Me fui pa' Colombia rapeando en la nevera Yeah, yeah Vi Stick sobre un beat y es un MC pero never rap Mano, te juro que yo vengo en el track y guía en inglés Porque el rap me dijo Forever Champs Ay, es última Campeón para siempre, así que compites Este no se entiende Este no se entiende Ya le gano Enrique Si Ah, he visto sus transmisiones de YouTube Que nos feliciten En Twitch Pero Stick por fin transmites ¡Dios! ¡Bien! A mi me echan de menos, a ti te echan del medio Del medio oriente, yo me oriente por un serio medio Prendo tu mecha del ego y seguro me echan bien luego Y acá ando a modo sin sajo, te lanzo flechas de fuego No clavas el skill, el beat lo di en la mente Te crees el king, te dejo yo aquí sin corona en la frente Te lanzo disparos rápido, te agujereo el cuerpo Tanto así que sufrirás de tripofobia permanente ¡Oh! ¡Qué bien que rapeo yo con razón! Te arranco la manzana con teorías de Steve Jobs Te la voy a partir al medio con un uso de razón Y se la voy a dar a Dan pa' una nueva resurrección ¡Ah! Diseño por diseño, diseño mi dimensión Entro el silencio en cada verso y oración ¡Qué bien me siento cuando tengo la otra cosmoción! ¡Porque la otra mitad me la pienso y a comer yo! Tú eres viejo y eres torpe, eres un torpe con complejos El cien por ciento no es el doce de mis versos Te voy a cortar el cráneo y luego girar en el escenario Es como totem que hay en Inception Que la palabra que yo lo devuelvo De seguro el otro año yo me vengo pa'l ascenso Ellos necesitan de esto, de un surijano siniestro De práctico a tu cuerpo, lobotomía el cerebro Tú eres un loco que hay en la luna ¡Ay! ¡Uy! Ellos más nego, ellos más nego Sabes que te lo hago y que no te sirve Te ganas sobre el sample y sobre el simple Lo que eres es invisible Venía a bailar con la fea Pero en Colombia es imposible ¡Ay! Lo siento pana, tú no tienes pose Tú no me ganas porque eres la pose Yo de ganas menos tienes la pose Menas, nadie te conoce El pin del roce Harás que te descoce Yo vengo desde Egipto Los gatos somos dioses Por eso a este lo mato El cabrón es tan mamón Que va a ser que me quiten los contratos Abrió el armario Esperaba a un león de hace rato Pero mala suerte Porque te salió un gato ¡Ay! Me aumentí el nero Tú no me ganas porque yo soy primero Tú no sabes flu y rapero ¿Quién sí me presume de que eres la vieja escuela? Tú eres un gallo Pero te faltan muelas Te toco hasta que te suelas Yo vengo de Venezuela Vengo de Perú Maldito, ahí está la escuela Tú dices que eres un pollito A ver, vuela Te voy a ganar Aunque a cien le duela ¡Tiempo! Te he mandado cambio de base Manos arriba, cuapa Este perro solamente habla Habla demasiado aquí, ladra No se le entiende sus palabras En la rima tú nunca entablas No importa el puesto de la tabla Yo ando rapeando en la cuadra Los policías están con la escuadra Y yo también saco la larga Ando con esta retrocarta Dependiendo y el perro carga Porque esa carita amarga Porque no va a las cosas largas Porque yo soy el que encarga El que viene y lo hace de una manera Y si quiere lo dispara a distancia Tú tienes mucha arrogancia El ritmo, tú rimas con falancia Enseño, primo, dame las gracias Ay, hermano, esto cuando ansia Dice que Ross rima y se droga Y después se cansa Pero esa rima es falsa Probo estilo sin sustancia Ansia, ansia Mira como vos lo calzas Diga como vos avanza Llegando a otra galaxia Ansia, ansia Dime por qué tú no avanzas Dime por qué hoy lo danzas Dime que talla te calza Alza, alza la porra Contra hijo de puta Estoy cambiando otra ruta Ey, estos son magos O que se computan A sacanarme nunca Eres bueno pero ahí me preocupas Porque rapero lo hago Y si lo puedo hacer De manera mejor que te quedes callado Me queda la última Pero yo voy sin complejos Me queda la última Pero le doy un consejo Que no me diga descendido Le voy a dar un consejo Porque si ves las tablas Tampoco estamos tan lejos Aquí vos sonó mi gente Os quiero a todos activos A todos hermanos Se lo damos en tres Dos y dos Let's go A mí es pa' que reflexiones Pa' que tengas las ambiciones Pa' que muestres las condiciones Yo te gano condiciones Dile la verdad A todos los putos cabrones Cuántas veces Has quedado conmigo Pa' fumar cañones Cuántas putas veces Yo creo que han sido millones Le has vendido porros A cientos de menores No tengas la vergüenza De decir que fumo pole Cuando a ti te patrocina Una marca De vapeadores Ole, ole los cojones Que yo me los flipo Vas a ver ahora mismo Si a la vez que la jugada Me anticipo Yo solo flipo con verse O prototipos como ese Yo en la FMS Al equipo le destripo Y el equipo necesita Doce equipos de forenses Díselo Lo que te traigo es puro freestyle Por eso sabes que lo derrito en el micro Contigo yo ya no cumplido Dejo la bola de yoga bonito Los comentarios son mitos Sabes que ahora mismo yo te lo explico Bienvenido a mi fucking distrito Donde la rima tiende al infinito El cadáverso es fucking delito Por eso sabes que al mismo anticipo Por eso es que ahora yo te derrito ¿Sabes por qué este tipo Se llama el equipo? Porque es una puta Y la chupa como 25 ¡Habibadero! Última Wow wow rato Pensaba que me iba a ganar zorra Pero eso otra Maje como Hallward Put down forward Bienvenido a la ombra Un golpe de on back Ganar no lo logra Ya viene el reverter El 3-2-1 ¡Tien, go! Y se va a ir súper rápido Soy icónico, hidráulico Voy a dejarte en el carro automático Los negros te usan si rapean con flow Este negro rapea rápido Está muy mal, está muy mal Yo le disparo a cara de una sola Sabes que ahora sí te pasaba Rata barata, yo tengo un AK que te desfiguraba Por eso es que a tu obra barata Le hago una corbata colombiana Mucha mierda que te juro que ahora yo te voy a matar, man Deuda con el karma Se descargan las alarmas Si tú fueras un avión, maldito, yo me siento un paisa Porque a esta avioneta yo la transformo en el avión de Avianca Como lo quiero contar, este tipo no falla ninguna Del piso hacia la luna para lo sónico Estructura, pruébalo Hazme un corte Por deporte Yo paso la duana así de fluido y sin pasaporte Ok, ok, hijo de pu Voy a matarlo, yo no hago y tú Pendiente de sacar la vuelta, mi ripú Y no me hables de Colombia, hijo de fútbol Porque yo vine a la DEM de aquí Y ya la gané más veces que tú Entonces, este tipo Qué mal Se nota que a ti te quema Porque tú lo apoyas ¿Qué piensas que estás en problema? Te veo mal, no me grites Te veo mal, no me grites Se nota que todos sus fans son los mismos Que los haters de Twitter Los haters de Twitter, hermano Yo te rapeo y te parto Vivo de la pita de isofacto Tú ni ve conmigo y vas a sentir el impacto Esta vida me dijo que tengo algo Y si lo miro yo pienso cambiarlo ¿Qué cojones voy a cambiar de bando? Es lo doblecino, no me acabo de fumarla What's up, what's that? Hoy le puedo enseñar a rapear Aquí estamos para hacerlo de verdad Yo es que me la tiro libre porque no quiero atacar Son cosas que me tienen que cambiar Yo he venido algo para la escena nacional He pasado para ser lo que tiene que estar Me sudo a la polla, ¿qué cojones va a ganar? Amigo, yo te lo explico en la piel Te miro pa' atrás y te limpio la vida No busco sal, tampoco solida Yo estoy tranquilo y mi mente delira Voy a esperar pa' cambiarme las pilas Si toco me cargo a la anguila La electricidad es mi forma de vida What up, si me miras yo te y no te miro a cara Estoy a plato con la forma más rara Solo para llenar esta grada Misiones, parábolas y maras Yo te cambio de registro a la semana Porque no, solo tengo una pistola Y aunque dentro de ella me queda 50 balas Gracias, buena sustancia Ponme los cortes que enseño la esencia Galicia si manda la estancia Ahora todo tiene su plan Esta es mi forma de entrar La primera puta jornada pa' debutar Esperad las siguientes y verás lo que ha cambiado Se me pira, me la suda Para algo esto se atura Yo salgo con la puta mente en blanco Y al vacío me tiro rompiendo fisuras Se la escribe, me la suda Se prepara, me la suda Para algo me la sudo esta pastura Yo no me la preparo, yo aporto la cultura Cambio Dos, tres, uno Tres, dame los flow más rápido Que el M siempre va en el C-Pitch automático Empezamos en la cultura sacando su otra Porque son los parásitos Sabes que del año 3000 El M se está llevando todos los créditos inéditos Y este flow vino del año 3000 Al presentar cambiarle los gráficos Vuelvo a la teatro y vuelvo a la después Tengo flow como Kilian Mbappé Mi familia, yo ya la coroné Salí del barrio por solo mi fe Look in my brain Brillando o con o sin la chain Esta mierda la hice por toda mi gente que tiene el rap Sintiéndolo en la piel Como lo hago en arena sur Ok, como suena en el hood Imposible que esté cierto con el Hats Con el Timo, con el Relux Imagínate fumando Bad Goods Ella dice que entiende mis loops Ey, rabiando en estilo Detroit Con mis negros desde el quinto escalón Distinto en el sol Los Beatles Cambio Cambio Como voy a meter relleno Pase de bomba Por puto atrás Si llego este crack Este cabrón se me derrumba Dejen de forzar las cuerdas vocales Vedantes O hijos de puta Que sus cuerdas vocales Están más forzadas Que las de un tenedero De una casa ocupa Está claro que le pillo en el vivo Y a fuego Tú que me vienes con ti Te voy a enseñar De entrar en el terreno De arranco las cuerdas vocales Y la uso de soga Pero es que no puedo Tantas andadas Decigo que lo colguen Desde una torre Sus pies me tocan en el suelo Pero que dice este primo Quítate el pie de el micro Y no me vengas A esta mierda conmigo Con pie de micro Piensa que el juego Va a cambiar contigo Y lo que cambia Desde ti En el que ha subido Que jurado le bota Con números negativos Oh yes Te sigo pegando en esto Vete a fumar un crimen Después de bella El mundo directo Yo soy como marihuana Y el DVD Dentro de estos eventos Porque los dos Dejan buen sabor de boca Pero yo causo Mucho más efecto Oh no Eso es lo que tiene Con mi rap en el blog No me tira sangre Porque sabe Le respeto a mi bro Pero no te pongas a decir Que en el feed Tienes kiss Y no puedo llegar Compete como soy Porque después no entiendo Free ni nadie como yo Oh no Quieren que siga lo más Te le pillo del feed Y no sé Soy algo de mierda Tú que te crees Antes era el grisor Era el litre Tengo cuatro veces Te cambié de nombre Siempre te va a recordar Como lo habrá Con mi jet Mira Ya me enseño el truco Ya sé como ganarte Teorema Mira mis manos Palpa mis yemas Mira mi mano Léela Si quieres En la memoria Viste que lindo El final De mi historia Que lindo El final De tu historia Pero tu historia Hoy termina con pena Y mucho más hermanito Si te toca Contra el teorema Soy Saint Germain Porque hoy Mi alquimia quema Te estuve leyendo Manos Y ninguna línea buena Ay shit Fuck them Hoy le gano a tu crew De otra la luz Arden Si es que estoy en el hood Arden Si es que estoy en el club En el micro Dile tú Que por qué no Le ganaste Abuelito Dime tú Teo en el mando Rapeo Comando Ofrezco Un cambio Soy fresco Y sabio Los tienes Riendo Los tengo Saltando Última Teo Conciencia Que se movia Junté las cinco partes De Exodia Esencia En Colombia Presencia No parodia Creo que la diferencia Es obvia Si De todo De todo Malas suertes Lo dice mi bro Si como no Yo le doy Como todos los bro Como monótono El dragón De como dos Ya como yo Nadie es como yo Como tomo los flow Después de todo No si yo Nunca paro del todo Si son reparos Disparos No tiene ni ro Yo juego todo Moloto Muy le grabo Mi gol Goleo Goleo No creo Raperos No quieren ganar El torneo Si saben que cuando lo fallo Los raperos no quieren No quieren rapeo Y yo sé Wow Wow Veo lo que veo País donde pisa Yo sé que lo goleo Si no me conecto Te resultan Ultrasensoriales Hay ultrasensoriales Sobre las instrumentales Le enseñamos Demogales A esos raperos En sus hogares Y los que no salen Que nos digan Agare Nosotros subíamos Amo el parlante Yo los auriculares Eso para mi no existe Corta las piernas Y yo nunca voy a estar Contra las cuerdas Por eso es que me los saco A la mierda Como en los viejos tiempos Soy un caballo Sin rienda Y esto para que vos acá lo entiendas Y esto es para que vos acá lo entiendas No va a haber gente Que siempre te va a hablar de mierda Pero hasta de los errores Puedes que vos aprendas Después los pones en el micrófono Y tiemblan No podes hacer No podes hacer ni que vibren Como en instrumentales Todos esos raperos libres Que no dependen De una compa Que les rinde Y después dicen Que nosotros No somos humildes Yo no tomo champán Tomo Gilme No pueden esperar Que me rinda Se fingen Y yo no voy a rendirme Porque eso va a ser Cuando aunque sea Tengo un fin de Libre Sin deberle algo Al hip hop Por eso es que acá estoy Le debo todo mi flow Día tras día De la noche a la mañana Y para que vos me digas Que yo no rapeo sin drama Debería darle lugar a este Que no puede que expresar Su fiebre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! Mano con el son El flow de acero Te ganamos 5 a 0 Coñador como guerrero Y ahora hago como quiero La verdad que yo tengo habilidad Una actividad Un paranormal Para deformar el track A veces me cambia la rima Y no puedo frenar Oh my God Cambio los focos Tiro los raps Se van los topos Yeah Yo no soy un loco Yo no soy David Light Neville Longbottom One more night Como Bill Colley Tiro ritmos Y domino mi story Yeah No me quedo inmóvil 5 mil para ti Pa' mi homie ¡RRAAAA! Mano yo vengo Con todo el colectivo Tengo la rima Con todo el sonido Ponto la plata En Estados Unidos Solo tarjeta Perdí el efectivo ¡BOOM! Yeah Por esta mierda yo vivo Es mi motor y motivo Y eso es que a veces Ni sé lo que digo Salí sin abrigo Tengo el calor de la gente Conmigo La primera vez que vine a Argentina Fue a Córdoba con unos amigos Así que tenía ganas de volver Porque yo ya los he conocido Y me enamoré de este público De los mejores que habido Y lo digo ¡Sí! Sin descaro Deja que sprinten mi intervalo Le pongo tinte al mixtape Mano ya lo viste Existe, es claro Yeah Fuck haters Muchos hablan pero no entienden Darth Vader Tengo un sable de luz Que ilumina tu mente Juan que es el que se defiende No sé que pretenden Me dicen que yo diga todo Pero no entendieron De mí no depende Yo soy mi propio gestiente La mierda que saco Es como detergente No importa mi hermano Yo sigo de frente En Perú, en Argentina Y en todo el continente La gente lo sé ¿Cómo tratan de ser? ¡Uno! La peña sabe que soy el mejor de España Y no tengo que dañar Porque yo tengo la maña Soy como de Altañán Porque cumplo las hazañas Pa' cañar Si se piensan así mismo Se auto engañan Yo soy un fucking destroyer No sé si me oyes Pero no me paranoyes Yo llego para demostrar Que yo sí soy un destroyer Por eso rapero que me ponen rap Porque me folla Y yo ¡Aaah! Suena mi amor yo estoy El estilo puro Me boy Me boy Soy blanquito desde chico Pero cojo un micro Y suena a destroy ¡Destroy! Suena a bestial verdadero Pulo un aro celestial en el guero El único que lo mantiene real Haciendo lo real Llegando hasta el final del tercero ¡Ay mi madre! Ese soy yo Auténtico real gladiador Puro Gijón La doble H Epic H A la par que este olor Otro siete en dolor Al puto Gijón Yo le doy calor Cuando hables de doble H Dizas como a ser mejor ¡Dios! ¡Ay mi madre! Como yo Como yo Como yo Como al micro Al micro yo lo tomo Como al mito Insisto al bobo Quiere competir con todos los flow Pero parece que los flow Me los roba Papi mejor no me jodas Mejor ponete a entrenar Los flow que yo tengo nunca en tu puta vida Ni en otra vida Los podría sacar Esa voz toda susurrada Corte no dice nada Pero flasha rap Dice que quiere tener un estilo bueno Y se pone a hacer trap Pero que El flow del M No hay ninguno Que lo pueda copiar Una frase Que dijo el trueno Como yo dos No existe en el lugar Papi no puedo Yo soy muy bueno Mano contra los ingleses La y Diego No me merece ni la FMS Pongo a bailar Ale Blue Y Ale Mega S.A. Soy el jefe Fumo la Purple Haze Me bajo un Branca con el Juanca A.K.A. y el Chase Ando de a dos Trabo de a seis Tengo a mi Riana A mi pana Lightrate Negro no pueden joder Dice que el M Da super basado de nivel No saben que hacer Guacho como te la bajo No me relajo Busco los fajos A joder sigue al carajo Este mito es un mito Y al carajo Te fajo A mi Me tol doble con el swing Que me graben después tu bitch Y después que me dicen Que lo etiqueten Como Shope H en los reads Oh manín Te clavo el doble De suco con texto Me dijeron que soy un maestro Y tu bitch me pide más texto Es el mito Es el mito Que me copia los flow de ese escrito Es el mito Es el mito Mi mita Y en insta Me tira después Lo corazoncito Hermano Le bajo de una Mete capo Shrine y flow Como cuna Tengo la esperanza Desnuda Y le hago el amor Bajo la luna ¿Cuántas barras vos más querés? Es el M Es el M Es el Pérez Es el Pérez Es el Pérez Rapero Es un alimento No perecedero Oh hermanín Yo te bajo de una Da dos Dripping, dripping, dripping Wow Estos rapes que les falta el don Ey grabalo Que esto es una canción Dijo de puta No, no digas tiempo Déjame que la revista Yo, yo, yo Dicen que V up Vino 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 No pensaste en apodarle como la puta de papo Yo te vacilo, viste hijo de puta que vos no podés conmigo Soy el mejor, yo soy la bestia del cantor ¿Quién pretende? Lo único saben de él Que no se le entiende Sos el peor de Argentina Mira Juan, hasta te vacila Se león de mira y dice, ponete las pilas Mejor ni le hablo, soy el mejor de Argentina Cambio No la bajes, no la bajes, no la bajes A la cuenta de 3, 2, 1 Abrazo pa' toda la gente, yo como ustedes soy un rap voliente Mucho respeto a la people que vino, que hace que viva el ambiente Dijen las battles, estamos aquí en el combate Tirando los versos, esfuerzos del rapper, yo Ahora en el beat no soy el distinto, en el parlante Tiempo no rapeaba, estaba y neta bueno el drill Tema lo corta, siempre perfecto, yo solo escucho el beat Todo lo caso tiene trazo, te lo lanzo en free Tengo rimas buenas, no me tiras crema, mira, se rapea así Yo te mando en free, quiero mi jeep Soy un rapero, acelero en el beat Aparejo de acero, gran E3 a 0 en Madrid Soy el delantero de José Martín Que era tropa, el balón se lo paso a bomba La brazuca de Lucas Moura Soy un rapper bro, you know that Rapacio como Malonda Tengo todas las rimas que arrepientas con bombas Que no son lacrimógenas, pero yo tengo el oro de la bóveda La nóveda mi compa Voy a hacer que esto se rompa Tú ya sabes que suelto una bomba Debería retirarte porque sabes que te estoy ganando Desde la primera ronda A mí no me interesa que no respondas Hago los free no para que te escondas Siempre me mantengo en mi onda Soy el mismo que ganaba cupos en rap tonda Meto goles en su contra Me interesa lo que supongas En el ángulo que hay su onda Tema, deja los bolos que no te estás enterando de nada Cambio Y me está tirando de lo mismo que este pavo le tiraba El sello me está criticando Primo, le está viendo Me está diciendo la vida en las entradas Pero claro, tiene que meterse con lo mismo Que yo entiendo porque él no se mira nada Intentar que se mire a sí mismo Como intentar vaciar el mar Pero utilizando una cuchara Oh yes Que me está contando La primera que te pillo Primo, pillas Tú que estás diciendo Que caliento la cuchara Porque soy un fumadito de Sevilla Y hasta que se piensa inteligente Porque suelta las frases pa' la chiquilla Se ve inteligente Y tiene la mente tan plana Que se limpia la conciencia dentro de un lavavajillas ¡Aaah! Vaya fuera a Dita que le meto todo hardcore Este hijo de puta que se piensa que me puede ganar Mejor méteme en serie de narcos Dice que yo no vocalizo Pero le gano hasta sin vocalizarlo Porque aunque la llena no entienda lo que dice El rugido de león Sabe que siente miedo al escucharlo Hey, 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 hey Dice que yo lo vocalizo Y te gano pa' de letra A Soy un H-I-J-O-P-U-T-A A la hora de hacer rap No es bad Tú no tienes mi C-A-P-A-C-I-D-A No es bad Porque no tienes L-N-I-V-L Que te meto con mi chilo de paneles Cuando empiezo a rapear ¡Aaah! Me he echado el tatu en hecho Me criticaste mi entrada Tu asbito su gesto Me he echado a pico Porque el puto niño Se quedó tan vacío por dentro Que como mínimo Necesita verse dos veces Pa' poder sentirse completo Última ¿Estáis viendo la que le doy, brother? ¡Ja! Esto está siendo una folladita Desde la primera ronda Y tú lo sabes ¿Qué cojones? ¡Yeah! Un respeto pa' mi gente Pa' el Gacín Y también para Lejones Pero esta noche me marco Mi entidad de asesino Por le voy a pego un folladón A los tres campeones Tiempo ¡Cómo se calienta la vana!